Saludos familia, muy buenas Buenas tardes, bienvenidos a todos de nuevo a Ibiza Sónica Radio en el 9.5.2 de la FM, ibizasonica.com, ya sabes, dependiendo desde donde te encuentres sintonizando, te doy la bienvenida, esto es Supersónicos, yo soy Carlos Sens y comienza aquí otro nuevo capítulo, otro nuevo episodio de este programa de radio que se da cita diariamente de lunes a viernes entre las 6 y las 7. Venga, esta semana llena de grandes artistas, grandes invitados, un buen colega y compañero también de la casa, el cual ha tenido su programa aquí durante bastante tiempo y uno de los dueños y propietarios de uno de los grandes sellos de música electrónica mundialmente conocido como es Music for Freaks. Hoy tenemos con nosotros al Head Honcho como es Justin Harris. Vamos a estar con él en esta próxima hora entre las 6 y las 7 de la tarde, donde hablaremos con él en cosa de una media horita más o menos. Por lo pronto te doy la bienvenida, comienza aquí Supersónicos. Hola a todos, esto es Supersónicos Radio Show aquí en Ibiza Sónica Radio, 95.2 FM, soy Carlos Sens y hoy mi invitado es Justin Harris, el Head Honcho, el owner y director de Music for Freaks Recordings. Espero que disfruten su selección, bienvenidos a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello Justin, how are you my friend? I'm very well, how are you doing? Nice to see you mate. Nice to be in the studio. Nice to see you too. Thank you so much for being here. It's a pleasure for me to always have you like guests. And tell us, tell us things about the Music for Freaks records. Well, we're still, you know, obviously been a weird year like everyone, but we've carried on releasing music and procuring music for the forthcoming catalogue. Some really exciting stuff coming. At the moment we've got a brand new single out from Ibiza's only, sorry, Ibiza's own, Afani, who has just bought a brand new EP out called You Don't with remixes from Hector Morales and Gabby M and a little one from myself. That's the track you're hearing at the moment. That's the track you're hearing at the original mix. So look forward to hearing some good things in addition from Afani. So yeah, that's about all I really wanted to say and lovely to be on Sonic and playing some music in a proper studio on a proper monitor. So yeah, thank you so much man. Thank you so much Justin. It's a pleasure to see you here. And I hope you enjoy the time here in the studio. Absolutely. In the studio. Always. Thank you. Thank you my friend. Justin Harris acompañándonos hoy como gran invitado de honor, compañero de la casa aquí en Ibiza Sónica Radio y el jefaz indiscutible de este gran sello que nos ha traído tantas y tantas y tantas buenos momentos y tantos buenos cortes. Music for freaks. Venga, escuchamos nuevos EP's que salen y que puedes encontrar en tu tienda de discos habitual a través del sello Music for Freaks. Justin Harris. Music for freaks. 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 Gracias por ver el video 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 no No Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.